Este que lleva por nombre, el patán, este quinto Ah, este güey taca muy vaciado, ¿eh? El número cuatro, por acá está, muchísimas felicidades, muchísimas felicidades Ya vemos el siguiente, este rocillo aceitero, si no me equivoco Ok, damas y caballeros, ya tenemos bien casada la siguiente Con nombre, El Ajo y Cuadra Jala, el amigo Ricardo Preciado Presenta este, este cuaco, ya por nombre de Canelo Directamente desde Jala, Jalisco, de Jala, Tolima Viene para enfrentar a este, a este ajo en 250 maras Así que hagan sus apuestas, damas y caballeros Póngale musiquita, ingeniero Hay mil pesos a favor del ajo Mil pesos a favor del ajo, que es ese tornillo rodado que viene ahí Y ahora están mostrando Hablando, no, 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 no